Bienvenidos a todos ustedes una vez más, estamos aquí reuniendo los mosqueperros, el mejor canal de youtube y por favor Dios quiera que pueda terminar este video, esta es la tercera, toma la puta madre huevo que no he podido, la primera vez se me quedó apagado el micrófono, la segunda vez se apagó el computador a la mitad, pero bueno ya, no importa, que vamos a estar haciendo hoy día, vamos a estar jugando masitos, los masos preconstruidos que están dando aquí, o dando no, pero no están dando para jugar, lo que pone a nuestra disposición, en el fireside de cada una de las clases, vamos a estar jugando aquí, vamos a mostrar los 10 masitos y para eso tengo mi bella asistente que me ha aguantado toda la tarde mientras intentamos grabar esto, así que vamos a estar jugando 5 partiditas y vamos a mostrar los 10 masos de la nueva expansión aquí de Cenice Terrayende que está al lado, está ahí, bajamos a comprar pan, si es que bueno, si no hay cuarentena vamos a comprar pan y está ahí la expansión ya, esperándonos al ladito y recordar que el día martes por fin se viene el sorteo de 55 sobrecitos aquí de los mosqueperros, tapados en legendarias épicas y puros dorados, va a ser una locura para el que se lo gane y va a quedar totalmente preparado para la expansión, así que vamos a partir, ¿está lista mi amor? ¿sí? ya, por favor Dios quiera que pueda terminar esto, por favor, ya madre que no ha podido, ya, vamos a partir entonces, bueno, no sé si hoy día, probablemente mañana voy a subir el video con la apertura de sobres, al menos los 145 de las dos precompras y tu pay to win total, pero eso se va a venir después, así que partimos, ¿con qué iba a ir yo? con Cazador parece, ese era el acuerdo que teníamos ahí como definido, ¿cierto? con Silvanita, huachita, no tan huachita como tú, pero bueno, ya, vamos a partir entonces, tuvimos unas partidas espectaculares, eso sí, por si acaso, las había ganado todas, las había sacado la cresta, pero se partió, pues bueno, se partió, así que vamos a empezar de nuevo, ¿se encuentra preparada ya? ya, muy bien, vamos a partir entonces, Cazador contra Mago, la verdad este iba a ser el cuarto enfrentamiento, pero en las veces anteriores ya no habíamos enfrentado con los otros mazos, y lo queríamos repetir de entrada, a ver, vamos a ver, eso ahí, eso, ahí me gustó, ay, hombre, al parecer me toca un Cazador de Últimos Alientos, este mazo no lo conozco, no he jugado nunca con él, así que ni puta idea de qué lleva, tenemos cierta curva de inicio, no sé si sea la mejor, y tampoco, o sea, la quiero probar al ar, pero, pero encuentro que vamos a llegar un poquito más lejos, me pregunto si será el mago sin secreto, o sea, sin secreto, el mago sin esbirros, contra el que nos estaríamos enfrentando, no sabe, no sabe nada, bueno, nosotros por mientras sabemos que vamos a ir fuertemente estertores, por lo que tengo extendido, muy bien, ahí, ahí, y ahí, ya creo que nos estamos viendo, creo que nos estamos escuchando, no quiero cagarla esta vez, la puta madre, que he contado hacer esto, ya, sale truco de magia, tiene toda la cara de ser un mago sin esbirros, así que, no sé cómo le vaya a ir, entra con un truco de magia, poco más hace, nosotros vamos a pegar aquí un ping, vamos a dejar ahí un, un, ¿cómo se llama?, un francotirar, cosa que el primer esbirro que baje, muere de inmediato, preparamos la trampa, los juegos mentales ya comienzan aquí en esta altura de la partida, dice, ay, qué juego, qué juego, juega fuente de poder, empieza a generar esbirros a mansalva, esbirros aleatorios a mansalva, uno maná, genera tres cartas, está súper bien, nosotros por mientras nos vamos a preparar, entonces aquí con un puerco spin mejorado, vamos a jugar, vamos a tratar de jugar a tiempo, entre todo, además me gusta, es un puerco spin y con espudas metálicas, ya, ya por eso se ganó mi respeto a la carta, a ver si podemos hacer algo un poquito mejor, está pensando si juega una de las tres cartas no, ese es top de kea, ese hechizo, estudios dracónidos, se nos viene el draco 6-6 muy prontamente, moneda que no le aporta al draco, pero sí le aporta al maná, entran tres y un cuervo mensajero, que descubre otro esbirro, así que ya está empezando a generar esbirros a mansalva, veamos qué hacemos nosotros entonces, uy, esto está muy bueno, está muy bueno, yo encuentro qué vamos a hacer aquí, que esto está mejor todavía, vamos a hacer ahí, eso vamos a hacer por ahora, mira, tenemos tácticas de manada, me parece una carta súper súper potente y en salvaje, de hecho con alguno de los estertores que hay, tipo Silvana, esto puede quedar espectacular, tenemos algunos disparos de chatarra también, acá hay un elemental de agua, de hecho un 4 manada muy fuerte, uh, esto está súper bueno, eh, yo creo que vamos a hacer así, yo creo que vamos a hacer así, mira, mira que no está mal, vamos a golpear aquí, yo creo que vamos a jugar ahí, y probablemente vamos a golpear ahí, vamos a hacer ahí, y vamos a hacer acá, mantenemos cierta presión, sabemos que tiene un montón de cartas todavía, tiene dos esbirros generados, creo que tiene un tercero, eh, sí, con el, ah, no, no sé qué tenía, a ver, qué va a caer por ahí, ataque de ápices, uf, qué dolor que nos cae ahí un ataque de ápices, bueno, le salió un 3-5, de hecho, harto bueno, uy, como caen los daños por todos lados, bueno, tengo una buena salida acá, de hecho tengo una muy buena salida acá, eh, 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 yo creo que vamos a hacer esto aquí, yo creo que vamos a hacer eso así, alguno me dirá exagerado, pero, aprovechamos de ir generando cartas, mira, muy buena, muy buena la verdad, eh, dejamos una lumiposa ahí, que parece que no, pero está metiendo presión, hay que ver cómo responde, cuervo irritante, y flujo de la encantadora, wow, y una chan figuradora, o sea, le salió el pack completo, uh, qué buena esta, pero qué buenísima, ya, metemos aquí daño como corresponde, oh, y un buen buffo aquí, y sacamos nuestro, si, super predador, o depredador, no sé, super depredador, aprovechamos de limpiar, pegamos un par de, un par de guates, guates iban, guates venían, y lo mantenemos, o la mantenemos a la defensiva, todavía tenemos algunas opciones en la mano, no demasiado, no, nada en comparación a la mano de ella, pero, a ver, sabemos que tiene un esbirro aleatorio, y una carta en su mano, uh, le cae una ola de fuego a nuestro super depredador, pero, pero ya tenemos la versión, reggaete concha suprema, a ver si la pillamos pronto, hay un alar también en el mazo, se despierta, oh, se me había olvidado totalmente, el dragón, weón, eh, vamos a tener que tratar de encontrarla, podemos usar aquí, rastreo en ese sentido, uh, esta está muy bien también, de hecho, yo creo que vamos a hacer esto, no será contra hechizo, no, no era contra hechizo, no, vamos a hacer esto acá, ah, aquí no era, bueno, de todas maneras, vamos a hacer esto acá, tengo que jugar a, a tempo, no puedo estar guardando cartas, porque si, tenemos daño ya, está a 8 de salud, podemos presionar, voy a empezar a spamear el poder de héroe, todos los turnos que se pueda, esa es la gracia y la idea en estos momentos, veo que mi computador todavía no va a explotar, porque creo que aguanta todavía un ratito más, y que cae por ahí, uh, esta carta, bueno, ahí nos cagó, fuente de poder nuevamente, está sacando esbirros, esos 2H6 me complican un montón, por el poco daño que puedo hacer de momento, eh, yo creo que vamos a hacer aquí, y vamos a hacer ahí, tiene 3 turnos, a menos que se cure, obviamente, de poder de héroe antes de morir, y cualquiera de mis esbirros amenaza casi de letal, truco de magia, está buscando alguna respuesta, podría sacar un bloque de hielo, si no me equivoco, este es un modo de estándar, así que, tiene 2 eso sí, en ataque en mesa, 13 con su poder de héroe, yo tengo 2 secretos, así que no sabe lo que es, no tiene idea de qué serán mis secretos, misterios antiguos, misterios antiguos, eh, podría ser un portal viento abisal, ya sabemos que tenía uno, trimaga del kirintor, uh, escultor, o sea, yo creo que hay que matarla ahora, porque si no, esto se puede alargar un montón, uh, y cae nuestra trampa con culebras que se activan, y, a ver qué, ah, se activa de nuevo, 8, 8 bichos, tácticas de manada, otro 3, 3, y no, esto tiene cara de GG fuertemente, salen llenas por todos lados, no sabe por dónde empezar a matar tanto bicho, eeeh, igual esto puede ser huevo, a ver, esto primero va a morir ahí, ¿cierto? es que, es que si, si voy a la cara, ¿qué trampa es amor? ¿no sabe? ¿no se acuerda? ah, mira esto, eeeh, ya no importa, vamos a tradear, por si acaso, no vaya a ser, no vaya a ser, otra trampa, ahí, y ahora jugamos acá, ya, una manada, la golpea directamente, y era portal de viento abisal, era portal de viento abisal, abisal, nada que hacer, pero muy buena partida, mi amor, se ganó un beso, así que partimos bien, victoria para nosotros, victoria para nosotros, bastante bien, me gustó el primero de partida, a ver, vamos a ver nuestro, ustedes no lo tienen que ver, pero aquí está nuestro, nuestro guión, sigue brujo versus paladina, así que vamos a preparar de inmediato, eeeh, antes que se contesta, weah, por favor, que no se conteste, vamos rápidamente, entonces, mire, estoy completando misiones, yo voy con, voy a ir con brujo, brujo, brujito, contra paladín, así que, bueno, y si no, si no, ahí si, ya, estamos casi listos, ya vamos con la siguiente partida, la verdad, respecto a la anterior, eh, cazador me parece que en salvaje, va a ser extremadamente potente, porque ya tiene sinergias muy fuertes, con el terctor, y, y las nuevas cartas apoyan más eso, o sea, están bastante bien, ahora para el tema de un cazador, puramente hechizo, no sé si está, estampida, supla, supla la parte final de la curva, aún así, no, a mí no me entincaría mucho llevarlo con Zuldin, pero está bien, y respecto a mago, no sé, lo siento un poco más en el lado memezco de la historia, uy, aquí tenemos una curva, pero muy, muy ricolina, vamos a tomarla de inmediato, tenemos lengua de ceniza vinculado, que es sorprendentemente efectivo, para frenar la agresión, como el firro de turno 1, está muy bien, eh, uh, tenemos una curva, pero, buena, buena, aquí podemos decidir, tenemos dos salidas, podríamos hacer después moneda mirada oscura, o despedazador nerfed, ambos van bastante bien, va a depender un poco de las opciones que nos dé este turno, de tradeo, no tradeo, si hay opciones de tradeo, entonces, eh, y aquí, aquí es cuando empezamos con la magia nosotros, miren, ustedes van a ver la magia en estos momentos, eh, hacemos así, hacemos moneda, mirada oscura, que esta carta está buenísima, pingueamos, recibimos daño, ganamos dos manás, bajamos, daño, ganamos dos manás, y malabarista, la rocío en estos momentos está leyendo la carta, a ver cómo creste, hice tantas cosas en turno uno, o sea, en turno dos, ¿qué pasó? la verdad, una salida enorme, o sea, es cosa de ver, metimos cuánto, seis, seis, ocho, ocho, en stat dividido en tres cuerpos, eh, cuando íbamos en turno dos, bueno, tres con moneda, pero duplicamos, ganamos tres manás, este es un rampeo asqueroso para la salida, condicionado obviamente a la pérdida de salud, queda una segunda banda aérea, pero la verdad, eh, los manos de plata la tienen re difícil aquí, para frenar la situación, está, requité contra peludo, así que vamos a bajar el despedazador de Neverset, queda un pink, golpeamos, restablecemos dos cristales de maná, y de hecho aquí, voy a tapear, porque el tapeo me sale gratis, dos cristales de maná más, y metemos otro bicho, y otro pink, y vamos con todo a la cara, y este es nuestro turno tres, ojo, está asqueroso este mazo, que queréis que te diga, pero es que esa carta está rotísima, encuentro yo que está, de hecho, ya me da la impresión que está muy rota, porque estamos en turno tres, y mira la cantidad de weas que he bajado, aún así responde con fury y con ira, una consagración, para tratar de defenderse de los mazos agresivos, igual quedan un par de bichos ahí molestando, yo encuentro que en ese sentido, lo primero tapeamos, porque tap es gratis, nuevamente, vamos a dejar aquí un buitre, un buitre por ahí, atacamos con el destructor de Neferset, ganamos dos cristales de maná más, nos invoca un bichito, y con estos dos cristales podemos aprovechar de, jugar aquí una cosita, porque no nos maten el 3-1, porque puta que lo ha hecho bien, y hemos jugado, estamos en turno cuatro, y hemos jugado una cantidad asquerosa, de statis de bicho, o sea, no me digan que no, pero esta weá, esta weá está, este bicho, mirada oscura, yo encuentro que, se va a llevar nerfeo, o sea, yo lo estoy apostando ya, para el nerfeo inicial, a mirada oscura, porque inclusive, aunque tuviera menos stat, ya con todo lo que te habilita, es muy bueno, vamos a ir entonces, con caretada del ñe, no me acuerdo como se llama, por eso lo digo mal, tapeo gratis, bicho gratis, podríamos atacar nuevamente, de hecho yo aquí, vamos a hacer un poquito de espacio, la verdad, vamos a hacer un poquito de espacio, porque como voy a atacar aquí, vamos a conseguir dos manás más, y vamos a sacar otro bicho más gratis, y estoy que me muero, te muero, estoy que me muero, ya no, esta madre, si yo creo que ya hemos sacado suficiente, suficiente maravilla de esto, cierto, si yo creo que si, ya hago con ese, vamos a jugar aquí, y vamos a jugar acá, y la verdad fue asqueroso, fue asqueroso, lo único malo, es que yo he gastado salud, pero como enfermo, pero con mazo agresivo, la verdad le interesa re poco, ahora, si yo tuviera un bursteo, que me pudiera lanzar a la cara, esta sería la oportunidad, porque yo desarrollando mesa, voy consumiendo mi salud, y la voy transformando en maná, que en el fondo, eso es lo que hace este ojón, que no me acuerdo como se llama, mirada oscura, hace eso, entra por fin una bibliotecaria, se descuentan los tratados, Bang Bot, pero ya se siente que todo esto es muy tarde, mano de Adal también, demasiado tarde, es que esto fue un atraco, esto fue un robo, no, esto fue un cocoteo, pero en todas las de la ley, porque muy poco se podía hacer, para frenar cuando empiezan con esa dinámica, si tú no la frenaste en el momento 1, si no tuviste para frenar a este weón, que lo saqué en moneda, en turno 2, el mirada oscura, que es un 3-4, si no tenéis como sacarlo rápido, muy poco que hacer, así que lo siento amor, pero fue, la verdad es que la carta está rota, así que no te sientas mal, fue una combinación, asquerosa, ya, entonces, vamos bien, y ahora vamos a ir, vamos a ir con lo que, con lo que debimos haber partido, de hecho, vamos a ir con lo que debimos haber partido, toca, cazador demonios contra pícaro, a Rocío está enojado, porque, en las veces anteriores que jugamos, ella había ganado, entonces, estaba, estaba más contenta, no estaba tan contenta, eh, te invité o no, ahí sí, entonces ahora dice, que justo voy a dejar la grabación, en la que pierde, ya, estamos listos para el tercer enfrentamiento de la noche, respecto al anterior, a ver, pensamiento, está rotísimo, mirada oscura, es muy abusivo, e inclusive en salvaje, hay más cartas con las que podemos hacer ese truco, es abusivo, es realmente abusivo, el azote se va a transformar en una verdadera amenaza, solo por esa carta, y paladín no alcanzamos a ver casi nada, pero en estándar va a tener, va a tener potencia, por el tema este de lo, del descuento, a los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No de acuerdo, bueno, a eso mismo, aquí nosotros vamos a, ¿ah? A los tratados, eso era, el descuento de los tratados, y ese pack de cartas que le dieron, en particular, en estándar va a tener mucha fuerza en paladín, y además el paladín puro está agarrando mucha potencia, porque tiene cartas muy sólidas, o pack de cartas muy sólidas entre ellos, entonces, le va a ir sumamente bien en contra de un estándar, no sé si tanto en salvaje, aquí nosotros partimos, entonces, con nuestro Illidan turno 1, pink parece que va a ser clásico, aún así, lo había dicho antes, y lo repito ahora, siento que para Illidan, debiera partirse siempre con un esbirro turno 1, no es potente partir con un punto de daño, es casi relevante, muchas partidas, estamos enfrentando, a esto, ya lo conocemos un poquito más, a un pícaro, de sigilo, el pícaro de sigilo, puede meter mucho daño en muy poco tiempo, así que queden mucho cuidado con él, la ventaja, encuentro yo en ese sentido, es que, el cazador de demonios, tiene bastante robo de vida, y sobre todo, con las hojas de guerra al Drachi, entonces, eso le permite sustentar, de mucho mejor manera, el juego temprano, pingueando a pirro enemigo, recuperando salud, y deteniendo bastante la agresión, hasta que llegan ya después, los refuerzos de los demonios más pesados, ahora, entra aquí, villaco del mal, no os preocupes, porque hay un bicho ahí, que va a estar jugando un buen rato, lo que habíamos dicho, vamos a tomar las hojas de guerra al Drachi, aprovechamos de controlar este bicho, que mete mucho daño, o sea, si no la podéis controlar o pinguear, o tenéis un poder de héroe, que no pinguea, ese bicho te puede hacer la partida, te puede meter 9 daño fácil, y nosotros estamos aquí un poquitín, un poquitín, un poquitín, un poquitín, a ver, déjame revisar una cosa, escucho, estamos bien, doble la callo, y aquí un buen bicho, que vamos a hacer nosotros, entonces en respuesta, yo creo que vamos a entrar aquí, con el, relicoso lengua de ceniza, que la verdad, está muy bien, vamos a pinguear ahí un poquito, está muy bien la verdad, el relicoso, de hecho un Taz Dingo mejorado, Taz Dingo ya no va a haber juego jamás, pero es muy bueno, la verdad, es muy bueno, una carta de ceniza buenísima, se come una puñalada, pero ya, al menos la tanquea, entra a Cimitarra Ganchuda, así que, tanquea también 4 de daño, nos recupera 7 en carrera de daño, por así decirlo, hace una diferencia de 7 en carrera de daño, así que, súper bien, ahora, qué hacemos nosotros acá, buena pregunta, yo creo que vamos a jugar aquí, en nuestra 4-4, preparamos un turno, harto más potente, para más adelante, y, pingueamos allá, nos mantenemos estabilizados, hasta cierto punto, aquí habrá que ver si, ella quiere usar, la Cimitarra Ganchuda, para matar aquí, la Grito Bill, Uy, entra un ser atroz, entra un ser atroz, hace un culo el ser atroz, después matarlo, eh, sí, decide usar el arma, así que, lo bueno es que, mucha presión a nosotros, no nos mete de momento, eh, uff, 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 qué buena carta, bueno, tan tan buena no es, porque aquí nos caga un poco en el, en el ñe, no sé si valga la pena, por ahora, ya, yo creo que vamos a usar ahí, una Majev Canto Sombrío, que se encarga un poco de este, de este hueón, lo vamos a dejar ahí, pingueamos, y la mesa queda de momento, de nuestro lado, tenemos una opción muy poderosa aquí, pero es que estoy, estoy pensando bien, si el descuento lo queremos usar aquí, en el Gran Maligno Descomunal, o quizá, en un Señor del Foso, que me parece más interesante, y podríamos top dequearlo, cae la segunda puñalada, ya no nos preocupamos de eso, otro vellaco del mal, están cayendo vellacos del mal, por todos lados, ping por aquí, ping por allá, y unas buenas vagas, esta es una guerra de pings, así que, ya, al menos la situación de la mesa, para nosotros ahora, debiera ser un pelín, un pelín más favorable, eh, yo creo que vamos a ir con el Gran, Maligno Descomunal, va bastante bien, golpeamos ahí, golpeamos acá, y pingueamos nosotros, tenemos un 5-8 en mesa, logramos controlar, ahora, vuelve a aparecer Seratroz, nada que hacerle, aún así tenemos señores, colmillos torcidos, así que eso nos va a dar, dos turnos muy potentes, pero hay que ver un poco, cómo, cómo, cómo funciona el Gran Maligno Descomunal, que en el fondo, un Cabeza de Ariete mejorado, sí, está bien, pero, nuevamente, repaso, tengo mis sospechas, si la verdad, va a tener el nivel de poder, va a establecerse en Mazos Meta, ahora, si llega un buen daño, y aparte, lo encarcelan, no le puedo haber ido peor, eh, a ver, qué podemos hacer nosotros, por estos lados, de hecho, estaba pensando en hacer otra jugada, pero yo creo que vamos a ir acá, de hecho, no va a haber nada por ahí, vamos a ir por acá, eh, vamos a jugar acá, ¿cómo se llamaba? Nova de Caos, un aso ocular ahí, nos ha estabilizado un poquito, y metemos un ping, por esos lados, ahora nuestro Maligno Descomunal, va a volver a la partida, dentro de un turno, y tiene acometida, así que en ese sentido, no le duele tanto, el tema del encarcelamiento, entra una maestra espía, que es molesta, y esta combinación es muy buena, esta combinación con la savia, corazón gris, es muy buena, es que es buenísima, ¿qué querés que te diga? Uy, entra ahí una Corsaria Celeste, la verdad, mucho, mucho bicho no mete, pero, cierto es que no me puedo defender de él, despierta nuestro Grandes Comunal, que estaba para la cola, la verdad, pero, está ahí, está presente, escucho que vamos a jugar aquí, un señor colmillo torcido, empalar, dejamos un buen bicho ahí metido, un buen buen bicho, un buen buen bicho, a ver, tenemos una combinación bien interesante aquí, lo que pasa es que quiero sacar a los señores colmillo torcido, para, o sea, para mejorar un poquito lo que es el tema de marginado, o outcast, o no me acuerdo cómo se llama en el otro idioma, lo tengo que hacer correr la mano, no se me pueden quedar estancados, cae un corsario aterrador, nuestro querido Gran Maligno Descomunal, por fin se fue a la casa, y vamos a tener que ver cómo pasamos ahí arriba también, nos cae un pink, cae un eviscerar por el otro lado, se libera nuestro 5-9, es que es muy vasto, la cantidad de stat que mete este bicho es muy vasto, está bueno, de hecho está súper bueno, ahora, si metemos un segundo, y un pink por ahí por ese lado, vamos a hacer aquí, caminante abisal, yo creo que vamos a tomar este, y aparte de eso vamos a meter ahí un aso ocular, se tenía que revivir el bicho de mierda, no, no importa, igual estamos presionando súper bien, lo tiene complicado Pícaro, lo tiene re complicado Pícaro, asesina Lengua Celestial, cae un agente del IV-7, con eso ahorra un poquito de daño, aún así está ahí letal en mesa, tenemos 13 con el poder de héroe, así que, dependerá totalmente de qué hacer, la Calla Goblin, ah mira, muy bien, es capaz de deshacerse uno de ellos, eso nos aleja de letal por ahora, así que, a ver, todavía nos queda algo de material en el mazo, tenemos unos buenos esbirros, yo creo que ahora debiéramos responder aquí, con fuerza y sin compasión, vamos a hacer ahí, vamos a hacer acá, y hacemos esta limpieza de ariete, mucha presión está sin mano, así que, así que yo encuentro que estamos bastante bien, la otra vez, la otra partida, me la había ganado tupo, ¿no? pero había sido una partida súper peleada, porque aquí dentro de todo, me salieron las cartas pesadas, más o menos como correspondía, me salió un juego temprano para defenderme, y luego un juego, un juego pesado, pero, pero es que claro, creo que la otra vez me había salido al revés, me salieron las cartas pesadas en la mano, y no tuve muy bien como detenerme, al principio, o como defenderme al principio, y la historia fue totalmente distinta, porque esa es la dualidad que tiene esta clase, bueno, nosotros lo hacemos ahí, y esto se acabó por ahora, pero eso es lo que tiene esta, o este mazo en particular, más que esta clase, que parte, y juega muy bien con los temas de arma, con los temas de esbirros pequeños, juega a tiempo, y luego tiene una fase tardía con demonios grandes, pero depende un poquito como robáis tú también, porque si robáis mal, te vais a la mierda directamente, como me había pasado a mí en la anterior, muy buena partida, todo bien, y vamos ahora con, sacerdote contra chamán, aquí me fui, me fui a la verga, me fui a la mierda, me sacaron la cresta, a ver si podemos reescribir la historia en esta ocasión, porque en esa partida me fue mal, ya, invita a mi amor, fue, como las pelotas, me humillaron, weón, porque el mazo de esos soldados de dragones, no tiene motor de robo, entonces cuando te alargan la partida, medianamente, te agotás, y te caís sin mano, y se te acabó, o al menos este mazo, entonces lo primero que haría, sería, sería, sería por un motor de robo, o si no, la curva tiene que ser un pelito más codiciosa, aquí veo que tengo unas congelaciones, medias congelativas, pero bueno, vamos a dejar eso ahí por mi, homúnculos encarcelado, montes camas, me parecen bien para partir, vamos a tratar de agarrarle al tema un poquito más en tiempo, porque la otra vez no la agarré en tiempo, y me fue harto mal, bendiciones, vamos con el homúnculo encarcelado, que una carta masiva en cantidad de stat, masiva la verdad, son 2-5 por 1 manada, una asquerosidad, pero claro, como se demora 2 turnitos en aparecer, le da tiempo al oponente para armarse un poquito, ahora si tú tienes un turno 2 potente, podés abusar de la situación, ahora nosotros vamos a jugar otro homúnculo encarcelado, así que vamos a tener ahí una enorme cantidad de stat, la verdad el mazo es chamán, ese mazo es chamán no partía rápido, cierto o no, por la otra vez tampoco partió rápido, pero al final me hizo pedazo, a pura codicia, visión lejana, así que tengo que tener mucho cuidado, que no haya partido ahora haciendo nada, uy una Lady Bash, que mal, pero que mal, una Lady Bash muy temprana, ay esto está mal por todos lados, ya vamos a hacer esto aquí, a ver si, es cuestionable la jugada, pero, pero entre no hacer nada y hacer eso, prefiero hacer eso, oh, le cayó un torrente, pero mira, al menos tanqueamos el hechizo, Lady Bash nos empieza a meter presión, cosa que yo no quería, mira, mira, aquí tenemos una jugada, más o menos, el sobreestante Fauce Draco, no es malo, y de hecho, es muy similar a otra carta, que ya está en salvaje, que es la misma idea, es un 2 maná, ¿cuánto era? no, era un 3 maná, 2, 2 también, te da más 1, más 1, o algo así, o un 2 maná, 3 maná, 2, 2 creo, es como la misma versión de la carta, y va muy bien en mazo, mazo, ahora vemos que chamán empieza a generar hechizo, muy bueno generando recursos, tiene cartas potente, me gusta este, oh no, me silenció el bicho, no, ah, me silenció el otro, menos mal, entra Bash Suprema, ya tenemos que preocuparnos por ahí, de la Bash Suprema, nosotros vamos a aprovechar aquí de hacer, a ver, no es la jugada más espectacular, pero es la mejor que tengo en el momento, más que nada va a mantener cierta presión en mesa, pero se vuelve a evidenciar lo que les había hablado, y lo que nos pasó en la partida anterior, o me pasó a mí, que a poco andar, este mazo se empieza a quedarse en recursos, mientras que el mazo de chamán sigue generando, una y otra vez cartas, y te va desgastando, y te va frenando, entonces, mucho cuidado con eso, mira aquí, al menos tenemos una jugadita aquí, que nos puede meter en partida, hacemos ahí, hacemos ahí, me mira con cara enojada, raro sí, pero no importa, 10 de daño, tenemos 10 amenazando más, 2 bichos medianos, no vamos a decir que son una brutalidad de bichos, aquí ten mucho cuidado con plan de Agatha, que sí, ese mazo lo lleva, porque si tuviese uno, tiene 2 cartas en mano desde hace tiempo, si fuese un plan de Agatha, podría limpiar, lo malo es que yo no tengo casi ese guía en mi mano, una mano muy muy pobre, o más que pobre, situacional, así que dependo mucho de estos bichos, le cae un portal santuario de serpiente, y totems, como que con los totems, me sigue rechazando poco a poco, uy, está muy bueno, vamos a hacer esto mejor, me mira con cara de odio, y no importa, porque van 10 más de daño, y ya estamos amenazando de letal, necesito una limpieza muy potente, o deshacerse al menos de uno de los dos, ¿podrá? ¿podrá frenar a uno de los dos a tiempo? cae torrente, efectivamente puede deshacerse de uno, que es bueno torrente, bueno, yo le tenía poco fe a torrente, pero en coche está funcionando muy bien, ¿se salva de letal con eso? si, se salva, vamos a pegar ahí un ping, vamos a bajar aquí un rompetiempo, y ahora tiene que deshacerse la mesa, prácticamente completa, está peludo, está peludo, uh, el puño de Raden, esa carta me hizo perder, la vez antes me sacó la chucha con el puño de Raden, no, esta vez parece que no, esta vez la suerte estuvo más de mi lado, y logramos finiquitar la partida, ¿qué pasó amor? la tercera era la vencida, ¿viste? tenía que grabar tres veces, y listo, la gané toda, ay, se me cansé, que ese fue el problema, y vamos a ir entonces ya con la última partidita de la noche, es la última, ¿cierto? sí, que guerrero contra druida, guerrero contra druida, en esta, la perdía, o la había perdido, o la estaba perdiendo, esta la estaba perdiendo con fuerza yo, esta yo la estaba jugando cuando el computador, crashó, se apagó, el error azul, se fue, se fue a la mierda, y me salvé, me estaban sacando la cresta, y en la anterior, la que había perdido era la con sacerdote, con sacerdote, justo con el chamán, también, esa la había perdido, la había perdido mal, justo cuando no tienen motor de robo, y a ver, aquí que tenemos, vamos a sacar esto, no, esto lo vamos a dejar, aquí ya sabemos a lo que vamos a enfrentar antes, es un druida big, un druida rampero, contra un guerrero que hay provocares, medio controlero, veamos que podemos hacer, que podemos armar, entra unión de fuerza en turno 1, peligroso eso, peligrosísimo, me gusta mucho golen de chatarra, la verdad, tanto el dibujo de la carta, como la carta en sí, me parece muy bueno, aunque en el fondo, es como más manzano podrido, reworkado, más que otra cosa, es lo mismo que manzano podrido, pero que en vez de salud, era armadura, y que para el guerrero, más útil la armadura, pero, es lo mismo, entramos con Shaggy, a ver que nos sale, camorrista más cagüeso, para probarla, y de hecho, porque por, cantidad de stats, me parece que está bien, y de hecho, ya nos están dando material, para armarnos un mazo de, que no es enfurecer, pero es muy parecido a enfurecer esto, Shaggy empieza a entrar, en calor ya, uy, que cartazos, nos entran por aquí, nos entran por acá, pero muy bien, metemos un ping, tenemos una mano, muy interesante, de hecho, muy, 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 muy interesante, ahora, no sé si sea el momento, de jugar a la batalla, todavía, sabemos que hice un druida rampero, así que, mientras no rampe, todavía nos queda, algo de tiempo, esta carta también, muy interesante, pero, ¿con qué nos entretenemos por ahora? Ya, vamos a jugar esto, más que nada, para jugar a tiempo, un cargar garra afilada, a ver si puedo ver, esta vez su versión suprema, la anterior no, no podía nada, estaban dando por todos lados, no había como sacar la carta suprema, se come un flagelo, así que se va, de inmediato al mazo, a la casa, a ver, entra un bloquear con escudo, así que, yo creo que vamos a jugar un bloquear con escudo, vamos a jugar aquí, un camorra, masca huesos, y ya encuentro que ya estamos, más o menos, para empezar a entrar en, en labores, pronto este druida va a empezar, no, ya no pronto, no, ya empezó a bajar bicho grande, así que, nosotros igual tuvimos mucho tiempo, para prepararnos, ya super bien, eso era lo que quería, entonces vamos ahora con, a la batalla, vamos con un embate con escudo, vamos a ir con moneda, y aquí con un golem de chatarra, y empezamos a pegar ahí, unos ping bien interesantes, hay que tener mucho cuidado, con la hidreta 1.8, mucho, mucho cuidado, otra conica vacía, hay unión de fuerzas, empezamos con el mambo, empezamos con el mambo, empezamos con el mambo, empezamos con el mambo, ya vamos a ir con velocidad, de embestida, está bastante bien, vamos entonces, con la momia inquieta, pegamos un ping ahí, pegamos un ping acá, y vamos con un poquito más a la cara, mantenemos cierta presión, no es una presión que pueda mantener, excesivamente, a largo plazo, mucho cuidado con la hidra, no, tiranos y amés, de hecho más dañino para nosotros, no está aquí mal, ya, al menos nos dejó el mejor bicho, pero fue muy malo eso, vamos a ir con celador de la tumba, bufeado, aprovechamos de ir a la cara, hay que terminar esto rápido, tenemos buenos bichos ahí, conociendo su mazo, ¿qué tenía ahí tú? ¿podría ser Isera? me dice, no sabe nada, ¿qué me va a andar diciendo la mano? a ver, no, pero Isera no le sirve la hidra, le tengo un pánico a la hidra, no, dracónica evasiva, igual molesto, molesto, bastante molesta la draconica evasiva, el tradeo en bruto es muy malo, es que es muy malo cualquier, esta opción, a ver, no, es muy malo, es muy malo todo, es muy malo, vamos a hacer una fila de tormenta, ya, vamos a meter aquí la asaltante moto oxidada, que me parece que está re bien, a ver, después nos va a quedar un bicho de mierda ahí, pero bueno, metemos presión, estamos amenazando de letal en estos momentos, así que estamos ahí, tiranos y a ver, no, no le venga a los dos cinco cuatro, no, no, me salvé, me salvé, me salvé, ay, no tengo como bustear, weón, que rabia, esto, obviamente, va a ir ahí, a la cara, lo siento, pero no voy a dejar pasar esta oportunidad, vamos a ir con un golem de chatarra, y vamos a dejar aquí puestito el baluarte, haciendo que mucho mejor en funciones defensivas, pero incluso podríamos usarlo para pinguear, mira, aquí con esto ya tenemos daño directo, pero será necesario, a mí me parece un poco exagerado, vamos a aguantar ahí, vamos a usar el escudo todavía para atacar, vamos a un seis siete, un cinco cuatro, a ver qué otro bicho gigante sale, todavía que una expedición haría, mira, oh, guardián al lado, guardián al lado, guardián al lado, guardián al lado, no puedo pasar encima, guardián al lado, qué podemos hacer nosotros, esto es una opción, siempre es una opción, pero en la situación de la mesa, yo no sé, si sea lo mejor, Filo Tormenta tampoco, apoya mucho aquí, con esta, podríamos ganar, esta es una de tres, la peseta que no gana, me la juego, me la voy a jugar, si sale lo correctamente, ganamos, no, 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 se me dejará, no, que mal, está cuatro, no, necesito más daño, si hubiera salido bien, no hubiéramos podido, será liberada, y será liberada, ya, complica harto la situación, pero, todavía no hemos perdido, vamos a depender mucho, de que los portales oníricos, no sean realmente buenos, aquí vamos, dale a la muerte, a la muerte, se encarga de los dos, deja amenazando de 12, pero si me ponen un provocar, esto se puede complicar, N, ay no, por qué Chucky, me traicionaste, ya, vamos a tomar aquí, oh, esta pel, no, por tal onírico de inmediato, para, que no sea provocar, ni grande, oh, oh, que mal, pero depende si, no, 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 estaba tan cerca, eh, La vamos a tener que guardar Porque necesitamos Creo que este mazo no tiene un bursteo de hecho Me entiendo que no tiene Porque queda un embate con escudo Queda una velocidad embestida Queda una momi inquieta Una saltante motoxida Una camorra Un celador de la tumba Un cargar supremo Hay 5 cartas que no se que son Tan cerca debe haber ido mal a la cara Aquí nosotros vamos a aguantar Hay que esperar un momento Va a ser un momento en el que podemos ganar Hay uno, solo uno A ver, a ella le queda todavía Ay, unicera Que dolor Y le queda una hidra todavía Un guardián alado Guardián alado Y la germinación también Son de las peores que podrían ser Vamos a tener que hacer esto aquí ahora Si no, ya La partida está perdida Super bien Y esperamos Paciencia, paciencia No Otra Otro portal No Ya Este portal no fue muy bueno Está bien ahí Otra unión de fuerza En una de esas La podemos matar a fatiga Hay que aguantarnos más 14 turnos más Y listo Se caga Que la receta es mala Viste A ver Ya Esto no podemos aguantar Este tema del viento furioso Así que Eso se va Super bien Y aquí Aquí ganamos Este es el momento Donde ganamos Defensor orgulloso Si no tiene con qué responder Uy Quemó Quemó el El portal Si no tiene un Dime que no tiene un provocar Ni una Hidra Ni Una puta madre De ese bicho No Ese bicho No Pasar Ese bicho Uy Le da sueño Ya paciencia Si lo único que hay que hacer Es esperar Otra ventana Oportunidad Ya Ya va a caer Hay que aguantarnos más Se va a dar otra oportunidad En la que vamos a destruir su mesa Y vamos a poder atacar Ahora ¿Cuándo? Una buena pregunta Vamos a hacer esto aquí Por mientras Necesitamos tiempo Casi no me quedan cartas Au Que me pegué Apeludísimo esto Compañeros Y el último gana todo No Natali Selin Ah Me cagó ¿Y de dónde salió Natali Selin? La hidra Hidra Maldita Ahora A mí no me quedan camorras Creo ya No No me quedan camorras Tampoco me quedan Filotormentas Estoy viviendo A color de hormigas Esta hueá compañeros A ver Vamos a Vamos a Tentar defendernos Lo que mejor se pueda Uy Si tuviera aquí A Chrome Y no hemos visto Y no hemos visto el Summa Fafing Supremo Y yo tengo todavía Mi Cargar Supremo Haz del pantano Ya Ay Con eso Perdimos nuestro ataque Otra hidra La hidra Buen Puta que está peligrosa la hidra Ouch Ya Nos vamos a aguantar mucho Por último Saquemos a Cargar Supremo Y ya con eso Lo vamos a contar Como victoria No 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 Ya Entonces tenemos que esperar La victoria está aquí Está aquí la victoria Ahora Tengo algo Tengo espada y escudo Tengo una espada y escudo Tengo un devastador omega Tengo una momia Ya, todavía tenemos los recursos Todavía puedo ganar esto, compañeros Tengo que encontrar las cartas puntuales Espada y escudo Esta Y necesito la momia Ahora, ¿cómo voy a juntar esas cartas? Tampoco sé, pero Uy, bueno La momia Necesito la momia Necesito la momia con urgencia Uy, no era como el que quería Pero va a tener que servir Tendré mi venganza Oh, qué rico Oh, qué rico Y además tiene una motosierra en la mano O sea, a quién no le puede gustar Dos motosierras, de hecho No, mejor está ya Ya, lamentablemente Nos hicieron cagar el 10-10 No, es que perdimos, weón No, nos perdimos todavía Nos queda un turno ¿Qué podemos hacer en un turno? Necesito dos cartas Necesito dos cartas No, no lo veo No, no lo veo, no Mirá, al otro turno ganábamos Al otro turno ya te he ganado Está listo Ahí robamos espada y escudo En Groom Y esto ya era partidísimo A ver si le salía un provocar No, no le salía provocar Estábamos ahí A nada, a nada Solamente era robar Porque lo otro que podía salir Era el asaltante moto-oxidad Que perdíamos Perdíamos Teníamos un 25% de probabilidad de ganar Estaba muy bien Estuvo muy buena la partida Te ganaste un like Bueno, se hizo lo mejor que se pudo Encuentro que nos faltó tal vez Un poquito más de agresión Ahí en el mea culpa Pues está bastante entretenido Eso sí, siento que Que esta versión funciona Más que nada como mazo de prueba Pero no creo que funcione Muy a largo plazo Ni en salvaje Ni en estándar En particular el guerrero Pero lo que es el druida Está piola Está entretenido Así que Bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya fue un video bastante Bastante largo Espero que les haya gustado Les recuerdo que tenemos Un tremendo sorteo El día martes A las 8 de la noche Aproximadamente Donde vamos a estar haciendo El stream De la salida de la expansión Espero que estén ahí Y nos vamos a ver En la próxima compañeros Adiós ¡Gracias!